Buenos días, sean bienvenidos al microinformativo de la Unapuno. A continuación les presentamos las noticias más relevantes de esta semana. Tres nuevas variedades de quinoa serán presentadas al mundo como parte del proyecto mejoramiento genético. Como resultado del acuerdo de cooperación Perú-Agremen 219-2021, la Universidad Nacional del Altiplano presentará tres nuevas variedades de quinoa mejorada genéticamente a fin de resolver el problema de la alimentación en la región, el país y el mundo. Las nuevas especies fueron creadas por el proyecto mejoramiento genético de la quinoa, el cual es financiado por la empresa KWS y ejecutado por la Universidad de Hohenemann, Alemania y la Unapuno en sus centros experimentales. Inhabilitan por 10 años a postulantes captados con dispositivos electrónicos en examen de admisión. Por unanimidad, Consejo Universitario aprobó la sanción administrativa de inhabilitar por 10 años a los postulantes que se les incautó dispositivos electrónicos en el examen general de admisión 2022-1, que se desarrolló el 19 y 20 de marzo. Los intervenidos no podrán postular a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno hasta el año 2032. Capacitan a directores académicos en seguridad y salud en el trabajo. Con la participación de directores de las 35 escuelas profesionales y 43 programas académicos, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional del Altiplano desarrolló la charla informativa, orientaciones para la implementación del retorno gradual a la presencialidad del Servicio Educativo Superior Universitario en el marco de la COVID-19. La charla orientó a los subcomités de salud en el trabajo en la formulación de sus programas anuales y planes de respuesta de emergencia. Docente de Antropología ocupa segundo lugar en concurso de ensayos. Puno se alzó con el segundo lugar del concurso de ensayos. Narra la independencia desde tu pueblo, tu distrito o ciudad. Gracias al doctor Roberto Guillermo Ramos Castillo, docente de Antropología de la Universidad Nacional del Altiplano, quien concursó con el texto A ellos realistas las tropas del rey en el partido de Asángaro y Lampa, en el ocaso del periodo virreinal 1824. El concurso trató de democratizar la memoria de la independencia más allá de la fecha oficial de las fiestas patrias que privilegia Lima, incorporando voces y perspectivas de las diversas regiones y pueblos del país. Alfonso Ugarte jugó como local en el Estadio de la Una Puno. El domingo 10 de marzo, el Club Deportivo Alfonso Ugarte y Unión Comercio se enfrentaron en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Previo a este partido, el rector de esta casa de estudios dispuso las medidas correspondientes en el recinto para el desarrollo del encuentro deportivo. El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional del Altiplano inicia el ciclo abril-julio 2022, este 18 de abril, en las modalidades virtual y presencial. En el ciclo académico se desarrollarán más de 10 cursos en un total de 1.350 horas, a lo largo de 16 semanas. Además, brindará seminarios y simulacros de admisión, informó el Dr. Edelfred Flores Velázquez, presidente del CEPRE-UNA. Todas nuestras noticias las podrás encontrar en nuestra web portal.unap.edu.p y en nuestras redes sociales. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición. ¡Gracias!